bienvenidos al canal el día de hoy pues este como vieron en el título es un vídeo sobre que me habían estado viendo hace muchísimo tiempo en que lo haga pero bueno no me daba mucho tiempo hacerlo y el día de hoy pues quise hacerlo con la compañía de mi esposo en ver un vídeo pues que hace muchísimos años hice que cuando comencé más o menos en ese tiempo bueno no es uno de mis primeros vídeos porque como les comentaba este yo había borrado unos bastantes vídeos y bueno ese ahorita figura como el primero así que es un vídeo de hace seis años y se llama tutorial de maquillaje a verde morado blanco y rosa este guión pancar unos 160 es como se llamaba antes el canal y pues la verdad es este y a ustedes lo van a ver la van a ver por pantalla es este y ustedes lo van a ver la van a ver por pantallita la van a ver en pantalla no sé en qué parte lo van a ver este lo voy a poner una pantalla chiquitita para que ustedes vayan viendo el vídeo mientras este nosotros también lo vemos al mismo tiempo y como el vídeo dura 8 minutos tal vez lo vamos a acelerar un poquitito nada más no porque para que no sea tan largo el vídeo así que después de esto este vamos a bueno yo voy a recrear este maquillaje después de seis después de seis años y entonces para que no se haga tan largo el vídeo entonces por eso es que lo vamos a vamos a acelerar claro más o menos entonces voy a acelerar un poquito el vídeo en hecho yo voy a acelerar un poquito para que no se haga tan largo y poder este poner en el look este recreado así que bueno vamos a comentar bueno en ese tiempo me ponía este los intros de maquillaje que modelaba los ojos ponía fotos ahí faltaba una depilada y no sé por qué me obsesionaba tanto con las con lo blanco no podía acomodar la pantalla en ese momento en la cámara y la cinta bien chiquita no la cinta adhesiva bien chiquitita no pero en ese tiempo estaba embarazada de tisha y estaba en las últimas tendría teniendo te acuerdas buenas barrigotas si está viendo alicia bueno yo como yo como les coyo como les comentaba en ese tiempo en ese tiempo yo utilizaba bastante el crayón negro el de mix utilizaba mucho creo que me obsesionaba mucho con ese producto y no sé tantas veces que me estoy aplicando ahí a esa paletita es desde 100 yenes pero tú no hablas nada hay no hablo nada incluso incluso está el volumen alto pero no no sé no no ponía música y esa paleta es que así uno comienza a veces uno se avergüenza a los primeros vídeos a veces uno siempre habla con vergüenza teme tiene miedo de la chacha si no no pero en esos tiempos no esa paleta de este la de 120 que me acuerdo que la puse en un cartón bueno chicas se cortó disculpen pero la memoria de la cara de la batería de la cámara bueno y bueno esa paletita que les comento esa me la compré en la tienda del dólar en ese tiempo había este otras variedades de sombritas si bien orgullosa no pero si me ponía bastante harto blanco y en ese tiempo creo que mis cejas me las hacía con un lápiz pero pasó tantos años a veces uno se olvida un poquito porque ya tantos años tantos ya cuando empiezas a aprender un poquito más se olvida más rápido si ya viste ni doy ni 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 unos 65 65 segundos para mostrar bien lo que estaba lo que estaba usando pero lo más bonito de todo es el pelo recién se levantó de la cama se nota no yo siempre he sido así que un poco bien despeinada no pero ahí tienes yo te conozco no amor no pero es que ahí estaba embarazada y ahí tu sabes que el barzo de Tisha a mi si me chocó un poco la peli se está durmiendo así o no porque tu cara ahí está ahí no ni se estás con cara ahí que recién te levanta hombre ni se casi me saco el lápiz con ese tape con esa cinta casi me saco el, casi me saco el, casi me saco la piel ah este, este, el corrector, el corrector ah ese corrector el que usaba o ese que está en cámara rápida está en cámara rápida ahora tú lo has puesto así si eso estaba así y bueno yo subí a los videos así es que ese, ese corrector que yo utilizaba era de Maybelline o sea su super paleta jajaja era de Maybelline antes había ese pues no ah un verde es ahí un verde ah era un arcoiris total un ejemplo de colores y yo no veía eso ¿cuál? ya supe yo nunca había visto creo que cuando tú llegabas me lo quitaba sí ese payasito ese payasito ese payasito donde ha venido yo pensé que iba a maquinar para ahí mira jajajaja no pero en esos tiempos guau y así a veces me maquillaba y a veces peor ¿no? te acuerdas cuando salía con los maquillajes bien psicodélicos y así salíamos a las tiendas y la gente se miraba como extraña sí yo decía ay que me la verdad yo dije seguro está bonito mi maquillaje pero luego cuando empiezo a ver fotos de hace tiempo cuando salíamos así con bien maquillada y eso y yo decía así salía yo caminaba por un costado me dejaba sola qué malo mentira no para mí ven ahí está ese lapicito negro si me acuerdo de farmacia y las brochas que utilizaba ahí era del dólar y todavía las siguen vendiendo ese es del voy a llamar es del del daiso y ni sé qué más al daiso sí y contigo pues ¿con mío? claro ¿con quién me voy? ¿con la otra de eso? sí y esa máscara no sé ni me acuerdo esa máscara todo chico y cepado así es que se doblaba ¿con la cierra? ajá a ver bueno la mayoría de todos los maquillajes que estoy utilizando ahí por lo que veo en el dólar solamente que la paleta la paleta esa paleta de ahí este pues ¿tú me regalaste? no sé si tú o mi mamá pero yo me acuerdo que una paleta tenía aquí mi mamá te me había regalado ahí está mi delineado ahora mi delineado la hago más grande bien guapa ahí ya no seas burlón no seas burlón no seas burlón ah sí, eso por Dios ay amor no me desistimos por favor así todas comenzamos así no? claro así comenzamos pues porque luego después ya vas aprendiendo pues yo pues me tardé como 6 años para aprender pestaña y pestaña pestaña y pestaña que le he hecho más que le he hecho algo de saliva no malo es todavía sigo teniendo mi aro claro ahí está mi aro es algo muy simbólico sí claro claro pues ¿por qué te lo quitas a ver? a veces me lo quito porque a veces me cae mucho jabón y siento que se me va a dar tengo temor de que se me vaya a sacar a salir ahhh ya empezó a prender la luz ya se vea ¿cuál? sí estaba tosco y no sé qué cosa y prendió la luz yo creo que en ese tiempo tenía esa lamparita que era blanquita que la parte de arriba pero su fondo es espectacular ay dios estos tiempos esos tiempos pero bueno ya falta poquito para acabar el video para poder hacer el para poder recrear el look yo estoy aprendiendo de mi tutorial de hace 6 años como me tengo que maquillar ahhh ese rubor ¿cuál es el rubor? no le hiciste a mi hija bailando como loquita mientras que su mamá está que se pintó como un payaso está que se pintó como un payaso está que se pintó como un payaso creo que ahí le iban a hacer su tono increíble que mala en ese tiempo no me ponía este contorno ni nada para mí solamente era rubor nomás todo y todavía cierro los ojos y ahhh qué sexy soy no a ver ah ya ese lápiz si me gustaba ese de Maybelline ese lápiz de Maybelline me gustaba mucho es un lápiz labial es un rosadito pero que labios y después me ponía otro creo que ese de ahí creo que ese de ahí era del dólar ese rosadito me estoy poniendo ahí y bueno ahí creo que finaliza todo cierra los ojos, abre los ojos cierra los ojos, abre los ojos se ríe y se acabó y bueno así se acabó todo esto ni siquiera dijo ni siquiera dije bye 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 chicas nada nada bueno eso eso ha sido bueno ya terminamos de ver la película me hubiese reído ah ya hemos terminado la película y pues chicas y bueno este es una experiencia de que malo eres oye es una experiencia muy bonita de ver un video de hace muchos muchos años creo que ese video me lo habían estado pidiendo muchas de ustedes y la verdad que a veces a mi como que sentí un poquito de vergüenza ver unos videos de hace tantos años porque a veces uno se da cuenta es que hay uno se da cuenta ay se se amor es que uno como que se pone así pensando y dice wow así me pintaba así me maquillaba y a veces hasta a veces veo videos no veo a veces comentarios que me llegan de esos videos pasados 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 y veo que chicas me dicen Paola que cambio con el de ahora y pues ustedes mismos se dan cuenta este que yo no comencé yo no comencé así ya sabía todo nada yo no sabía nada de maquillaje poquito a poquito fui aprendiendo yo le fui enseñando con mis errores y todo fui aprendiendo te he enseñado me enseñaste desde los inicios por eso que me pintaba así seguro no 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 en los inicios yo ni sabía que te maquillabas es que no me maquillaba yo no me maquillaba te he enseñado a cocinar a lavar a panchar a todo no 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 estoy muy equivocado estoy muy equivocado señor fríete un huevo lo fría con tu cáscara ay dios ni que fuera tan 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 torpe bueno chicas este bueno espero que les haya gustado este video a mi me gustó poder ver este video y pues recordar de esos tiempos de esos años que han pasado bastantes bastantes años este video prácticamente ha sido más de seis años porque ahí estaba antes de dar a la luz a tisha y tisha ya se va por los siete años y claro entonces ya bastante tiempito pero bueno chicas espero que les haya gustado este video y pues como me pidieron también que recreara un look este de hace años que fue mi primer video como este bueno voy a después de este video van a poder ver el video de ese maquillaje actualizado después de nueve después de seis años ahí esta blanco bueno chicas espero que les haya gustado y también les guste también el look que van a ver después y bueno y bueno chicas esto ha sido todo por hoy y bueno tú que puedes opinar amor que estaba horrible bueno la verdad, estaba felisimo parecía la película de raro pero yo insisto no se había lavado la cara es que en esos tiempos amor uno cometía... soñaba con el maquillaje, se levantaba de la frente, se sentaba y tampoco no hacía piche nada bueno chicas ahora vamos a recrear el maquillaje que acabamos de ver en el video bueno la verdad que quedé espantada con el video así que chicas ya me quité lo que es todo lo que es el rostro solamente me ha dejado las cejas así que vamos a comenzar yo voy a tener que hacer un pequeño acercamiento para que ustedes puedan ver bueno este en ese tiempo utilizaba mucho el crayón el crayón blanco de nix este que es el milk bueno vamos a... a ponerlo aquí en el párpado pero bueno vamos a poner poquito producto tampoco sin exagerarlo como en el video que lo puse súper blanco toda esta parte lo puse súper blanco y no pues no quiero vamos a... a recrearlo pero una manera un poquito más sutil claro no vamos a hacer este maquillaje después de 6 años bueno luego de esto voy a estar usando mi corrector de lure en el tono late y vamos a usarlo encima y lo vamos a combinar así vamos a aclararlo un poco y con el dedo nada más lo voy a empezar a difuminar las orillas y levantándolo para que la parte de arriba no luzca tan tan este tan claro ok? pero si quiero que quede bonito el párpado queda bien el acabado ahí está vieron? ok ese mismo paso vamos a hacer aquí bueno ahora sí chicas vamos a usar este después que hemos difuminado vamos a hacer el paso más rapidito ok? vamos a utilizar una cinta adhesiva en ese tiempo utilizaba una cinta súper grande que la verdad parecía que me iba a tapar la cara entera pero vamos a utilizar una chiquita ahí está de acá bueno con las uñas se me hace difícil quitarlo ok? bueno primero voy a comenzar con un color rosa voy a utilizar de esta paleta de Jeffree Star voy a tomar este color perdón este rosado voy a utilizar uno más bajito y vamos a aplicarlo aquí en la parte de lo que es el huesito de la cuenca y vamos a ponerlo de afuera hacia adentro con una brocha que sea grande y vamos a empezar a difuminar bueno no sé en ese tiempo pues lo comenzaba tal vez distinto pero antes sí como que para mí mientras el más blanco le ponía aquí arriba era perfecto, era lo máximo y pues son los errores que uno con el tiempo comete pero luego después uno se da cuenta y aprende así que es algo, es un paseo de la vida ok? luego después vamos a volver a marcar pero vamos a marcarlo esta vez un poquito más pronunciado y lo vamos a poner un poquito hacia adentro ok? yo tengo la fotito aquí no importa que si esta parte se mancha voy a hacerlo así ahora sí que ya tenemos estos colores vamos a utilizar un color morado voy a utilizar la paleta de Bisú de Bisú y vamos a ver este color va abajo pero también va medio marcado me imagino que ahí en este momento yo quería difuminar me imagino arrastramos de afuera hacia adentro que la parte de afuera sea más marcada que la parte de adentro sea un poquito más como que difuminada aquí se acaba yo preferí mis veces sacar el maquillaje del rostro para que no se nos vaya a estropear ahora vuelvo con el color rosita y voy a difuminar un poquito para que no quede como que muy marcado aunque por si esa parte como que sí siento que debería ir marcadito ahora vamos a agarrar un color a ver qué color parecido tengo ese no sé de qué paleta sea pero pienso que aquí en esta paleta sí hay este color este colorcito vamos a ponerlo abajo vamos a ponerlo a toquecitos porque es un color muy distinto al otro son unos tonos un poquito distintos pero lo vamos a tener que difuminar con la sombra morada entonces bajamos aquí a toquecitos el color me imagino que eso habrá querido hacer paola de los años pasados entonces hacemos esto plan 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 y ya está bueno ahora que ya hemos hecho esto vamos a difuminar estos tres colores un poquito porque pienso yo que paola en esos años ha querido difuminar y pues creo que no podía difuminamos un poquito los colores que se ven bonitos difuminados ahora voy a utilizar un polvo translúcido o puede ser mejor esta sombrita de esta paleta la naked vamos a poner el color más clarito bueno supuestamente es como un blanco aunque no hay en esa paleta y voy a tener que usar de esta la de jeffree star que es un color más claro entonces lo aplicamos aquí y de este color clarito vamos a empezar a ponerlo hacia afuera y vamos difuminando estos tonos ok vamos a empezar a difuminar vamos a hacer esta transición de colores aquí ok a toquecitos hacemos este paso igualmente hago acá así después de este color vamos a usar un color que sea como un tono huesito ya no voy a utilizar un color vainilla porque es el color como que lo hemos aplicado aquí ahora este otro vamos a ponerlo que es como un tono piel lo vamos a aplicar aquí en el huesito de la ceja y lo bajamos para poder difuminar un poquito con esta sombra que es como un fucsia igual aquí hacemos solamente a toquecitos el color para que no quede tan marcado ok bueno ahora vamos a delinear yo voy a estar usando este delineador de Sailor Moon a ver vamos a acomodar mi espejito aquí y pues vamos a acomodarlo vamos a empezar a delinear pero ya en ese tiempo pues los delineados lo hacía con la colita muy chiquita igual no lo voy a agrandar tanto tampoco ok supuestamente aunque ya la agrande un poquito ahí pero bueno no puedo ir con mi genio bueno ahora sí voy a empezar a aplicar una máscara de pestañas mientras que el pegamento de pestañas está pegando entonces vamos a poner un rímel este es de Bosch un poquito nada más para que no se nos vaya a notar medio raro bueno lo que sí noté que en la parte del lagrimal tiene un poquito de sombra en tono amarillo bueno no sé para qué puse amarillo ahí en ese tiempo pero así está, así está la cosa voy a poner un pequeño color amarillo de la paleta del zoo y vamos a aplicarlo aquí estos colores en esos tiempos eran wow lo máximo eran lo máximo estos colores ahora sí voy a poner estas pestañas que bueno en ese tiempo ni pensé ni ni sabía que existía pero voy a utilizar las Iconic voy a poner estas pestañas que la verdad me gusta como lucen se ven súper bonitas ya que tenemos ahora ya nuestras pestañas vamos a retirar a ver si es como queda todavía falta acabar vamos a ver cómo es que queda este maquillaje así está ahora en la parte de abajo lleva un color como que entre un degradé entre un verde oscuro a más claro este voy a utilizar de la paleta de Jeffree Star la más esta la nueva y voy a empezar con estos colores me está entrando a mi ojo ahí, voy a usar un poquito del color amarillo y lo vamos como que con este color a aclarar el verde que aplique aquí como que está muy oscuro con el tono amarillo lo vamos a resaltar un poquito más como que darle más vida ahí está ahí está la base que voy a estar utilizando va a ser esta de Lur y voy a ponerle un poquito de esta para iluminar un poco mi rostro y voy a utilizar la brocha de YC yo ya aplique lo que es mi hidratante utilicé este este de Bioderma y le voy a poner una gotita de este es como que un poquito más oscuro justo para darle un poco de un tono más moreno y ahora se ve bonito me gusta vamos a difuminar aquí ok pueden utilizar incluso un aceitito para que la como que resbale un poquito poner mi corrector y los difumino y los difumino bueno ahora si ya aplique el polvo aplique este polvo de YC y ahora voy a usar este color que es un poco más oscurito para hacer este contorno se pigmenta bastante aquí está aquí está queda muy bien ahí está miren ahora voy a retirar este este polvo suelto ahí está igual acá ahora voy a aplicar este robor bueno luego de esto voy a estar usando mi iluminador que es este de MAC que es el soft and gentle como acá no hay nada ahí está aplicarlo con esta brochita listo ahora que ya puse lo que es el rostro y eso voy a poner mi máscara que es lo que faltaba pasar por aquí abajo con cuidado de no manchar ok ahí ahora para finalizar voy a estar usando un lápiz entonces este es de Lour y vamos a delinear los labios yo creo que el labial que voy a utilizar va a ser este de MAC es un color rosadito creo que en ese tiempo utiliza bastantes rosaditos así y pues aunque ahorita el rubor si lo cambio porque ahora antes utilizaba mucho rosado ahora utilizo más laranjitas y este de que es el sweet este en japonés se me hace difícil traducirlo pero más o menos como que un parecido lo encuentro aquí este bueno chicas espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y pues muchísimas gracias a las chicas que me pidieron este video así que si les ha gustado un dedito abajo bueno chicas nos vemos hasta la próxima bye bye véllense